La política que lo es todo. La política que es nuestras relaciones, nuestros comportamientos muchas veces. Y tengo el gran privilegio y la suerte de poder presentar a alguien que no necesita presentación, que es don Jaime Mayor Oreja, que nació ya hace muchos años en San Sebastián, está casado, tiene cuatro hijos, inició su carrera política en la CDT y luego participó tanto en el País Vasco como en la legislatura general. Ha estado en seis legislaturas. Ha sido ministro del Interior con dos gobiernos del PP. Inició su carrera política, aparte de la CDT, en UCD. Luego pasó a Alianza Popular y al Partido Popular. Estuvo en el Parlamento Europeo durante también dos legislaturas. Está en muchos grupos y fundaciones. La última y más novedosa, NEOS, donde les recomiendo que entren. Para escuchar sus tres minutos con mayor oreja, que son, vamos, excepcionales, se oyen semanalmente. Así que, sin más preámbulos, les dejo con don Jaime. Muchísimas gracias, primero, por su presencia. Muchas gracias por la presentación. Queda agradecer que ha sido muy breve, con lo cual, para mí ya he pasado el primer mal rato de la tarde. Se hacen presentaciones a veces tan largas que, al final, uno casi se avergüenza de su biografía y de su currículum. Con lo cual, ha sido muy breve y, por ello, agradezco al presentador su brevedad a la hora de presentarme. Bueno, el título es Buscando el bien común en la política. Entonces, buscar el bien común para tratar de hacer una definición, pero no solo en la política, en la familia, en la vida, en el trabajo, significa lo mismo que la búsqueda de la verdad. Buscar el bien común es buscar la verdad. Buscar el bien común significa lo contrario de buscar el bien tuyo, particular, el mío, el suyo, el nuestro. Y buscar el yo y buscar el ego te aleja de la verdad absoluta, que es Dios. Profundizar en la fe significa saberse alejar de uno mismo y saberse aproximar a Dios. Esto es estar al servicio de los demás. Muchas veces no entendemos que profundizar la fe es precisamente eso, alejarte de uno mismo y aproximarte a los demás. Por eso, la verdad sirve para resolver muchas veces en los problemas catuidianos resolver cuatro tipos de problemas. La ignorancia, el error, la mentira y la contradicción. Si tú buscas la verdad, superas estos problemas que tienes delante de ti mismo. Pues bien, ¿por qué es tan importante hablar del bien común uniéndolo a la búsqueda de la verdad? Porque la crisis que vivimos en nuestra sociedad es una crisis de la verdad. No es una crisis política, ni económica, ni social. Es una crisis de la verdad. No solo está en la política, no solo está en la economía, no está dentro de nosotros, está en la persona. Y fundamentalmente, lo que sucede es que huimos de la verdad como de la peste. Preferimos una verdad, una mentira cómoda, a una verdad incómoda. Nos alejamos siempre de la verdad. Preferimos el bien particular, el egoísmo, y preferimos el yo. Y eso es esencialmente la crisis, la naturaleza de la crisis que vivimos hoy. La verdad, como el bien común, se busca y se termina encontrando la mentira. La mentira, el bien propio, no se busca. Simplemente se encuentra y se expande con facilidad. Por eso hay tanto individualismo en nuestra sociedad. En cambio, la verdad se busca, es difícil, es desagradable, te lleva a la soledad y se encuentra siempre en la raíz de los problemas, de los problemas cotidianos. En cambio, la búsqueda de tu ego es fácil que se multiplique. Hay muchos egos que os lo buscan y persiguen el bien personal, el bien propio, nada más. Por eso, los católicos tenemos una singular obligación en la sociedad de hoy. Todos tenemos la obligación de buscar la verdad, pero los católicos, por doble razón. Primero, porque creemos en una verdad absoluta. Y eso nos obliga con la verdad cotidiana. Nos obliga a que cada uno y cada uno de los problemas que tenemos delante de nosotros profundicemos, vayamos a la raíz, no nos quedemos en la superficie. A los católicos nos obliga doblemente por nuestro compromiso con la verdad absoluta. Y no solo debemos estar ocupados y preocupados de la verdad absoluta, no tenemos que estar ocupados y preocupados con lo que es la verdad cotidiana. Y eso significa que en cada uno de los problemas hay que ir a la raíz. No hay que quedarse en la superficie, no hay que quedarse en los titulares de los medios de comunicación, no hay que interiorizar el problema, hay que ir a la raíz. La mentira siempre está en la superficie y la verdad siempre está en la raíz. Por eso, por eso vivimos esta crisis. Esta crisis no es una crisis hoy de subsistencia, como vivieron nuestros antepasados en muchas ocasiones. Era una crisis de subsistencia, había una multiplicidad de guerras. No, hoy nuestra crisis es distinta. Nuestra crisis es de comodidad. Nos hemos hecho cómodos. Hemos hecho una civilización de fin de semana. Lo único intocable es el fin de semana. Todo lo demás no es tan importante o tan decisivo o tan determinante. Por eso, nos hemos olvidado muchas veces de cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Nos creemos mucho mejores que ellos porque hemos viajado mucho más y porque tenemos muchos instrumentos de comunicación que no tenían ellos. Pero eso no significa que seamos mejores. Somos parecidos. En algunas cosas mejor y en otras cosas peor. Pero fundamentalmente, fundamentalmente, tenemos las mismas limitaciones. A medida que pasan los años, yo siempre me defino como una persona llena de limitaciones. La limitación es lo más importante, es lo que tenemos que entender y comprender con facilidad. que esencialmente somos limitados. Uno de los problemas que hoy tenemos es que nos creemos pequeños dioses o medianos dioses o grandes dioses. Porque parece que nosotros mismos lo sabemos todos. Nuestros abuelos, no. Nuestros abuelos no sabían nada. Pero nosotros, pequeños dioses. Y esa es la razón muchas veces cuando uno se cree pequeño dios que se aleja del único dios verdadero. No le necesita. Y por eso lo que sucede hoy en nuestra sociedad es que, sobre todo en las últimas décadas, hemos vivido como si Dios no existiera en el ámbito público. Hemos normalizado la falta de Dios. Todas nuestras instituciones, la mayoría democráticas, la bandera europea, estaba impregnado de la fe, la Constitución americana. La bandera europea, las estrellas que aparecen no son la de los Estados, son la del emblema de la Virgen María. Todas nuestras instituciones democráticas nacieron con un sentido de la trascendencia y, sin embargo, llevamos décadas viviendo como si Dios no existiera, normalizando la falta de Dios. Nunca hablamos de Dios en el ámbito público. Y por eso tenemos que entender que ahí se ha roto un cierto equilibrio entre los católicos y cristianos, españoles y europeos también. Un católico en el ámbito público, un cristiano en el ámbito público, tiene que ser capaz de mantener un equilibrio entre dos verbos. No imponer y no esconder. La fe no se impone. El Papa Benedicto decía la fe se propone y yo además añado pero no se esconde. Y yo creo que hemos roto ese equilibrio en las últimas décadas de modo creciente y hemos hecho fundamentalmente unos políticos que esencialmente hemos escondido exageradamente nuestra fe. Y vuelvo a reiterar no hay que jamás imponer la fe, no hay que jamás esconder exactamente la fe. Pues bien, los católicos y los cristianos tenemos que ser conscientes que por una falta de comparecencia pública estamos viviendo lo que estamos viviendo. es decir, una goleada cultural arrolladora. Ha habido silencios personales de la política, de las instituciones, también de la iglesia, en la que no comparecen nuestros puntos de vista en lo que es la opinión pública. hemos desaparecido del ámbito público. Eso significa que ahí se ha roto un equilibrio. Las consecuencias son las que hoy vivimos y las que hoy padecemos. Yo siempre trato de explicar que muchas veces cuando definimos el problema entre los problemas siempre nos olvidamos del más importante, que se está cambiando la sociedad de arriba a abajo en sus cimientos y en sus fundamentos, ese es el problema principal y nadie habla de él. Luego me referiré a ello, pero hemos tenido una primera legislatura en la que ha habido una cifra récord de leyes contrarias a antropología cristiana. En ningún país como España se ha producido ese fenómeno. Ha habido un silencio sepulcral, nadie ha diagnosticado que ese es el problema entre los problemas. Pensamos que el problema entre los problemas es la inflación, el índice de precios, los impuestos, esos son los problemas que más nos molestan, que más nos perturban. Pero el problema entre los problemas es que está cambiando una sociedad de arriba a abajo muchas veces a través de muchas leyes que esencialmente hacen que ese sea el problema entre los problemas. Ayer, no ayer, el 31 de marzo de este año, para referirme a un tema de cierta actualidad en el País Vasco, en las elecciones vascas, el candidato cuyo proyecto va a ganar en esta elección, que es el proyecto de ETA, el proyecto de ETA va a ganar en estas elecciones. a lo mejor no gobierna, pero este proyecto va a ganar. Recordaba algo que es muy significativo y muy ilustrativo. Él, el día de su haber llegado, el 31 de marzo, decía que la prioridad de su grupo, su grupo es ETA, no ha existido nunca, la Vildu, ETA es el único proyecto que ha existido en todos estos años, su prioridad es llevar a Euskal Herria en la vanguardia de los derechos sociales, es decir, el aborto, la eutanasia, el género, todo eso lo marca como la gran prioridad recordando la naturaleza de ETA. Pues bien, el único que lo dice es él, porque los demás no hablan de que este es el problema entre los problemas que tenemos en nuestra sociedad. El nazismo, el comunismo, es decir, los totalitarismos, hicieron del ruido de la propaganda su instrumento. Hoy, los que están tratando de modificar la sociedad en sus raíces están haciendo del silencio su instrumento, convencidos que el ruido, la propaganda fue un fracaso. Y hoy, desde el silencio, se está transformando esta sociedad con otros silencios culpables o cómplices que no lo denuncian con el suficiente vigor y rigor. Por eso, este es el problema entre los problemas. Y la causa entre las causas de esta crisis de comodidad o esta crisis de verdad que vivimos, esencialmente, es la falta de referencias permanentes. La pérdida del sentido de la trascendencia. En términos políticamente incorrectos, la pérdida de fe. Cuando uno no tiene sentido de la trascendencia, cuando pierde la fe, cuando pierde el concepto de la verdad absoluta, relativiza las verdades. Y esa es la causa entre las causas de la situación que hoy vivimos o bien, más bien, del desorden que vivimos. Pero para no seguir teorizando, yo quiero hacer referencia a lo que ha pasado hace cuatro días en el Parlamento Europeo. Hace el jueves se ha votado una proposición que no era ninguna novedad. El Parlamento Europeo, en plenario, ha decidido elevar una petición a través de esta resolución al Consejo y a la Comisión Europea para que comience el proceso de hacer que el aborto sea una parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa. Y ante esta situación y ante esta petición que no es novedosa porque hace dos años el presidente Macron en la presidenta rotatoria francesa ya dijo que su objetivo principal era hacer del aborto un derecho fundamental europeo. Nosotros tenemos la obligación de entender por qué se produce esto y esto se produce por una razón porque Macron y los suyos los que le siguen esencialmente lo que quieren es ser contrapunto de lo que piensan puede hacer el presidente Trump en los Estados Unidos si gana las elecciones de noviembre de este año. Entonces necesitan hacer una táctica plantear una ofensiva cultural dentro de Europa. Europa tiene que estar en la vanguardia del entre comillas progresismo. Europa tiene que ser contrapunto a lo que puede pasar en los Estados Unidos si ellos piensan que gana Trump. Y entonces se produce el disparate la aberración de hacer de Europa una táctica. Combine tácticamente que Europa esté en la vanguardia del abordo de la eutanasia del género de todo lo que significa ese nuevo orden social que pretende implantarse en la sociedad de hoy. Una táctica no puede ser el alma de Europa. Eso solo se produce en un momento en el que Europa que nació con alma pero sin cuerpo se ha transformado en un conjunto de instituciones con cuerpo pero sin alma. El alma nunca puede ser una táctica. Tú no puedes hacer nunca de Europa una táctica para contraponerte con otra dinámica que se puede estar abriendo en estos momentos en Estados Unidos. Por eso Europa tiene un momento difícil porque vamos a ver una ofensiva cultural en este ámbito porque ellos van a justificar la existencia de Europa como una salvaguarda del progresismo porque fundamentalmente nos van a confirmar que Europa se está quedando sin alma y que sólo tiene cuerpo. Pues bien, lo que significa todo esto es que no Europa sino Occidente está viviendo una crisis una decademia es decir un tránsito una transición. No vivimos probablemente el final de Occidente no vivimos el final de una etapa de Occidente y eso significa que el desorden se manifiesta en todos y cada uno de los países la transición se produce en todos y cada uno de los países y en todos y cada uno de las naciones lo que se produce es desorden en Estados Unidos por ejemplo se transita a una polarización es decir a una división a una fractura en la base social como nunca se había producido jamás había estado tan dividida la sociedad norteamericana en la base social Europa como antes he dicho camina transita hacia la nada es decir hacia lo que sucedió en el Parlamento Europeo el jueves es decir que en un momento en el que el propio Macron anuncia que quizás había tropas europeas en Ucrania participando activamente en la guerra al mismo tiempo anuncia que el aborto forma parte de la carta de hechos fundamentales europeos ya habiendo conseguido que el aborto sea considerado como un derecho constitucional en Francia es decir al mismo tiempo que presumiblemente mandas a la guerra y te introduces en esa cultura de la muerte que es la guerra al mismo tiempo propicias que haga más millones de abortos en la cultura de la muerte eso es en mi opinión la irrelevancia es decir es caminar en la dirección de la nada América Española está caminando hacia el totalitarismo hemos visto como en Ecuador han asaltado la embajada mexicana y hemos visto que hay regímenes totalitarios muchos de ellos comunistas que hoy presiden los regímenes americanos se transita hacia el totalitarismo porque la América Española es el punto más débil el eslabón más débil de las democracias occidentales bueno y España transita en una mezcla entre la nada y el totalitarismo y la pregunta es por qué y va a ser la penúltima parte de mi intervención que será breve España transita del crimen a la mentira España ha sido una nación que tenemos que tener el coraje de decir y de aceptar que ha estado determinada por el terrorismo desde que hace 50 años en diciembre del 73 fue asesinado Carrero Blanco determinó la transición aquel asesinato desde entonces no hemos estado amenazados por el terrorismo que es lo que se produce normalmente en los países occidentales no hemos estado determinados por el terrorismo las nacionalidades históricas que alumbra la constitución no hubiesen sido tales País Vasco y Cataluña mi tierra y Cataluña no hubiesen sido tales sin violencia terrorista como va a ser País Vasco y Cataluña que han sido apéndices del reg de Castilla y de Aragón nacionalidades históricas hay comunidades mucho más históricas en España que el País Vasco y que Cataluña no hubiese habido autonomías que iban por la vía rápida y por la vía lenta artículo 143 o 151 íbamos por la vía rápida las comunidades porque la violencia terrorista así lo determinaba hoy España no tiene energía nuclear como la tiene Francia porque no tenemos energía nuclear en España porque en el año 80 una banda terrorista ETA decidió desnuclearizar la Costa Vasca y matando y asesinando cerró aquella central la violencia ha determinado que hoy en España no haya energía nuclear el año 2004 hay gobierno de Rodríguez Zapatero porque hay un atentado terrorista tres días antes sin violencia terrorista no hubiese llegado al gobierno de Rodríguez Zapatero la violencia terrorista determinó el futuro de España y hay otros ejemplos y no quiero prolongar mi intervención en ese sentido que demuestran que hemos estado determinados por el terrorismo hasta un determinado momento hasta un momento en el que se llega a la paz pero entonces ya se introduce la mentira como la alternativa al crimen el tránsito es del crimen la mentira de un mal mayor el crimen a un mal menor la mentira pero como siempre los males menores siempre acaban en el mal mayor y es evidente que eso es exactamente lo que ha sucedido en España para eso fue necesario falsear la naturaleza de ETA ETA no solo ha sido un grupo terrorista es un proyecto político y social que busca la ruptura con un orden social basado en fundamentos cristianos y que busca la ruptura de España simultáneamente en el orden que nos lo recordó Arnaldo Tegui primero primero destruye un orden social luego la naturaleza de lo que estaba sucediendo nos hemos aburrido de escuchar que habíamos derrotado a ETA los españoles mentira un gobierno pactó con ETA un mal llamado proceso de paz y los procesos de paz siempre tienen los mismos miembros en las ecuaciones paz por poder para los terroristas tú dejas de matar pero antes que después tendrás el poder Colombia Irlanda del Norte España al final ETA está gobernando en la sombra porque hoy España está gobernado por un proceso no está gobernado por un gobierno es un proceso cultural más que político el que está gobernando España pues bien eso significa eso significa que la mentira ha sustituido al crimen y evidentemente también hoy no nos gobierna una coalición de partidos nos gobierna un proceso un frente un frente popular que esencialmente hoy es el gran protagonista de la política española y donde en un mes en dos meses en dos elecciones simultáneas va a revalidar su fortaleza porque ETA va a ganar como proyecto en el País Vasco y en Cataluña habrá un resultado imposible de predecir porque Cataluña ya es impredecible pero evidentemente de la izquierda del nacionalismo de la extrema izquierda o del extremo nacionalismo eso significa que ese será el pretexto la justificación suficiente para avanzar en el estadio de que España es plurinacional y tiene que adaptarse a través de la autodeterminación la confederación o lo que ellos planteen ante el resultado simultáneo que se va a producir en las elecciones vascas y catalanas por eso nuestra obligación siempre es ir a la raíz de lo que sucede ese es el compromiso principal en mi opinión siempre de un político entonces España vive este tránsito que no lo vive en otros países occidentales esta es nuestra particular expresión de la transición de la crisis de la decadencia entonces al final y ahora sí que ya termino porque ya llevo mis 30 minutos lo que quiero decir esencialmente es que lo que tenemos que ser conscientes es que muchas veces y hay un libro que lo recuerda maravilloso de Alicia de Alibes y del suicidio de Occidente la no transmisión del saber bueno ahí estamos apuntando en la dirección correcta por comodidad por egoísmo por cansancio nos estamos olvidando de trasladar lo que yo creo que una generación tiene la obligación de trasladar a las siguientes que son sus lecciones de vida lecciones de vida muy elementales pero que son muchas veces imposibles de encontrar por ejemplo la mayor felicidad en tu vida los momentos de mayor felicidad en tu vida no te cuestan dinero son gratis no es el dinero lo que te da la felicidad a lo mejor es un día es una conversación con un hijo tuyo cuando hace tiempo no lo has tenido o con tu mujer cuando has tenido una disputa con ella o con tu marido o con tu padre o con tu madre o un paseo por la mañana un día como el de hoy tan maravilloso la felicidad no cuesta dinero los momentos de mayor felicidad no cuestan dinero y nos hemos olvidado de trasladar una generación a la siguiente que en la vida la felicidad se encuentra cuando estás feliz con lo que tienes y con lo que no tienes con lo que has sido y con lo que no has sido con lo que posees y con lo que no posees tan importante es estar feliz de lo que has sido y al mismo tiempo estar feliz con lo que no has sido o por ejemplo explicarles a las nuevas generaciones que cuando uno ha sido mejor persona se ha sentido más y mejor persona ha sido cuando has cumplido una obligación sin contrapartida mucho más que disfrutando de tus derechos pero cuando has cumplido una obligación y los demás no se han enterado o no lo han sabido y tú lo has hecho es un momento de felicidad de la misma manera que se nos olvida muchas veces explicar a nuestros hijos sobre todo lo podemos hacer los que ya tenemos unos cuantos años que en la vida al final solo te quedan dos cosas te queda tu familia y tu fe todo lo demás es evanescente la fama el éxito la popularidad los aplausos o los pitos los éxitos o los fracasos evanescentes lo que te queda es la fe y tu familia y si no tienes ambas pues es evidente que siempre la vejeces dura pero pero sin sin esos dos elementos esenciales mucho más dura y ya termino el debate del futuro no es un debate de izquierdas y derechas tradicionales es decir una izquierda que defiende más impuestos menos sociedad o una derecha que defiende menos impuestos más sociedad ese no va a ser el debate del futuro el avance del adversario que tenemos delante de nosotros es tan potente es una extraña mezcla entre el marxismo cultural el dinero el relativismo el positivismo jurídico todo eso es el adversario que tenemos delante de nosotros va a ser tan potente que el debate del futuro va a ser un debate más social que político es un debate entre los fundamentos cristianos y el extremo relativismo mezcla de todas las corrientes que acabo de citar ese es el debate por eso es tan importante que los que defendemos fundamentos no nos creamos lo que dicen los demás de nosotros que somos unos fundamentalistas no no somos precursores del debate que va a venir de verdad entre los fundamentos entre los fundamentos entre aquellos que no creen en nada que han dejado de creer por unas razones o por otras por eso nos esperan tiempos recios como decía Santa Teresa pero cuando uno diagnostica la verdad de lo que tiene delante no es un pesimista no fundamentalmente cuando tú dices la verdad de lo que sucede cumples con tu obligación y cuando tú aciertas en el diagnóstico simplemente estás cumpliendo con la obligación como ciudadano y como católico singularmente muchas gracias bueno pues abrimos el turno de preguntas para el señor don Jaime Mayor Muchas gracias por su diagnóstico mi pregunta va más por el tratamiento ante una situación como la que tenemos ¿no? en el que hemos pasado yo yo he visto como eran ideas ya es imposición o sea ya no te dejan hablar o sea decir los hombres son x y y las mujeres son xx esto es delito hoy en día en España entonces cuando no te dejan hablar ¿cuál es la salida? ¿es nos vamos todos y volvemos a reconquistar? ¿y generamos pequeñas comunidades en las que podamos decir la verdad podamos educar podamos recuperar fuerzas para luego volver? ¿o seguimos aquí callados porque nos silencian? bueno yo puedo decir lo que yo he hecho es decir que cuando yo terminé el Parlamento Europeo y estuve diez años en el Parlamento Europeo y tenía la responsabilidad y tenía la responsabilidad de ser era el responsable de la estrategia política del Grupo Popular Europeo que era el más numeroso de la Cámara Europea yo me di cuenta que era una tarea imposible yo decía yo era el responsable de la estrategia yo lo único que sé con seguridad es que este grupo no tiene estrategia por una razón porque se había impuesto en el Parlamento Europeo en mi grupo un criterio de que en los temas que afectaban a la moral o a la conciencia es decir el aborto la salud reproductiva lo que significa la eutanasia el grupo no tiene que tomar posición no son cada uno de los diputados los que tienen que elegir ayer mismo en el Grupo Popular Europeo dos tercios del Grupo Popular Europeo votó en contra de la resolución y un tercio a favor es decir se había impuesto este criterio y yo me di cuenta que eso era un error los grupos políticos no pueden encontrar la cohesión en la economía la economía sirve para que haya democracia para que se producen las condiciones mínimas para que haya democracia la economía te sirve para que existan clases medias ahora la economía jamás cohesiona no la economía tiende a hacerte competitivo tienen que ser los fundamentos los que te cohesionen los grupos políticos se tendrán que cohesionar con los fundamentos y si no hay fundamentos pues no habrá cohesión entonces yo entendí en la etapa en mi etapa ya final que había que que dar la batalla en el ámbito de los fundamentos y empezamos con la una fundación Valor y Sociedad luego impulsamos una aceleración europea de bueno vas un diálogo transatlántico en valores y finalmente está ya directa y abiertamente una alternativa cultural sobre fundamentos eso significa que uno no tiene que tener prisa pero uno no tiene que callar uno no puede hacer de su silencio algo cómplice con lo que está sucediendo entonces lo que tienes es que no angustiarte más de lo necesario pero tienes que hacer todo lo que esté en tus manos y tienes que hablar todo lo que te dejan es evidente que ya sabemos que hay una teoría de la cancelación que cada día va a funcionar con más fuerza hoy en España podemos defender esto pero es que esto que hoy defiendo no se puede defender en las universidades americanas y esto no se puede defender hoy en Francia ni en Alemania eso significa que lo que tenemos que ser conscientes es que la cancelación que pretenden es muy fuerte bueno pues lo que hay que hacer es no dejarte cancelar hay que volver al concepto de la minoría creativa que nos recordó más de una ocasión el Papa Benedicto minorías creativas no son minorías silenciosas son minorías participativas minorías valientes que se atrevan a decir las cosas que hay que decir todo menos callar y todo menos angustiarse porque es verdad que si tú analizas la crudeza del diagnóstico te apetece irte a dormir y olvidarte de ello bueno pues eso es lo único que no hay que hacer las batallas hay que darlas y yo lo que creo es que lo que hay que ser es perseverantes en la misma y saber que su modelo el que están imponiendo va a saltar por los aires un modelo social un orden social que se fundamenta en el aborto en la eutanasia en el género en todo lo que están tratando de desarrollar no tiene recorrido va a explotar por los aires ahora bien tú lo que tienes entre tanto no es estar callado no no sino estar explicando como son cuáles son tus fundamentos entonces hay que hacerse de neos o hay que hacerse de la asociación de propagandistas o hay que participar en las actividades de la parroquia hay que atreverse a defender en los grupos de amigos lo que a veces nos da vergüenza defender sobre todo a los jóvenes defender que la vida la vida es lo que hay que defender que el aborto no es ningún derecho todo menos callarse todo menos angustiarse y saber ser una minoría creativa participativa valiente que esté presente en nuestra sociedad y aceptar la idea de que hoy somos una minoría los medios de comunicación la moda dominante es la que es yo estoy orgulloso de no pertenecer a esa moda dominante es decir el decir que el aborto matara a una persona dentro del ser de la madre y hacerle sufrir eso es progreso pues a mí eso de verdad que a mí no me apetece ser de esa mayoría prefiero ser de una minoría me gustaría que mi minoría fuese mayoría pero hoy no lo es pero tienes que estar orgulloso de tus fundamentos y de la minoría creativa y del papel que nos corresponde desempeñar en el futuro hola buenas tardes estamos viviendo en occidente digamos una degeneración total y absoluta un proceso de decadencia realmente ahora estamos recogiendo lo que se ha sembrado durante décadas y durante siglos los frutos envenenados a mí se me ocurren tres momentos concretos uno la ilustración con ese principio tan negativo y tan pernicioso que es el contrato social que ni siquiera es original está copiado del sofista Protágoras luego todo lo que es el proceso de surgimiento de ideologías desde finales del 18 hasta principios del 20 y luego este cambio esta transformación social tan fuerte que hubo en occidente en los años 50 en Estados Unidos y en Europa en los años 60 que pudieron ser un poco pliegue ¿cuál cree usted que ha sido el momento pliegue digamos por cierta forma en la historia en la que se empezó el invento en occidente? Gracias Bueno yo no soy un historiador y no soy un filósofo y por eso no puedo arrogarme a hacer una teoría igual que no soy un geopolítico con lo cual no quiero hacer entrar en un terreno en el que yo me pierdo yo lo que sí creo es que mi pasado reciente está muy sacudido por la revolución del año 68 en París está muy sacudido también con el momento en el que el concilio Vaticano II trató de hacer frente a una determinada situación está fundamentalmente en nuestras propias dudas y vacilaciones la crisis está dentro de nosotros mismos y yo creo que esencialmente esta es la interpretación más segura a la que yo puedo llegar entonces lo único que sí veo porque claro yo soy un político aunque no ejerzo pero soy un político yo lo que veo es que la primera legislatura que hemos vivido en España desde el año 2018 se fundamenta el enaltecimiento de la autodeterminación de la persona la autodeterminación de la persona se convierte en elemento esencial es decir la persona es auténticamente libre cuando no tiene límites la libertad nos hará verdaderos esa es la filosofía que que es la causa del mal que hoy tenemos frente a la verdad nos hará libres que es la la máxima de los cristianos desde siempre ¿no? la libertad nos hará verdaderos es una mentira porque todos sabemos los que tenemos ciertos años que hacer en la vida lo que te da la gana como te da la gana y cuando te da la gana y con quien te dé la gana no te hace ser verdadero te hace ser un fresco que es completamente diferente pero que la verdad os hará libres es una verdad es decir tú cuando realmente buscas la verdad diagnosticas la verdad dices la verdad te quedas solo por defender la verdad es cuando te sientes un hombre libre la búsqueda es la verdad es la que te hace ser un hombre libre bueno pues yo creo que esa esa libertad nos hará verdaderos es el resumen de ese tránsito del crimen de la mentira en la primera legislatura de este gobierno es decir eres libre para decidir tu suicidio a través de la eutanasia cuando quieras eres libre cuando decides la muerte del hijo que llevas delante ampliando el aborto eres libre para escoger el género es la ley del bienestar animal es la ley de la memoria para imponer una lectura a los jóvenes españoles es la expresión de la autodeterminación de la persona ahora vamos a ver otra etapa ahora vamos a vivir la etapa de la autodeterminación de algunas comunidades españolas que lo harán por aproximaciones sucesivas es el totalitarismo y la balkanización el segundo gran reto que tienen las fuerzas políticas que hoy fundamentalmente gobiernan España eso es la realidad del de hoy yo por eso antes de entrar en determinar si fue la ilustración o Rousseau o Voltaire o Nietzsche o lo que significa Marx bueno sin entrar yo en estos planteamientos en los que me pierdo lo que creo es que lo que se ha producido es una crisis dentro de los hombres de fe de los católicos y los cristianos que están temerosos de que el nuevo mundo que se construya les va a marginar y entonces hay dentro de la propia iglesia un criterio a veces como se ve en Alemania de que hay que adaptarse al mundo que parece que está ganando bueno ese es en términos concretos y políticos mi preocupación es decir el miedo a que las personas que tengamos fe pensemos que todo lo nuevo es bueno y que tengamos la obligación de adaptarnos al nuevo orden social que se está creando y que nos dé miedo a que por defender nuestros fundamentos nos digan que somos unos fundamentalistas ese es el miedo o la preocupación que yo tengo bueno Jaime se espera que se espera que gane pues el voto de ETA no cree que la situación está el hecho de que en los años más haciagos de ETA las familias vascas vendieron sus propiedades se fueron al resto de España muchísimos casos a Madrid y hoy aunque son familias vascas con sentimiento pues de fe personas católicas no pueden votar y el país vasco se ha hecho y se ha quedado en manos pues de esta de esta gente bueno yo creo que el nacionalismo yo no soy sospechoso con lo cual no hablaré bien de él el nacionalismo es un puente que se cruza unidireccionalmente mejor dicho en un sentido sociedades conservadoras tradicionales y religiosas acaban siendo sociedades en la extrema izquierda o en la extrema en la izquierda más extrema pero es un puente porque hay un sentimiento siempre de insatisfacción en el nacionalismo en el nacionalismo no hay nacionalismos moderados y radicales no los nacionalismos fundamentalmente forman parte de un movimiento basado en la insatisfacción entonces si tú prendes en tu sociedad la insatisfacción esa sociedad acabará en la extrema izquierda por eso estamos asistiendo a un fenómeno histórico de reemplazo el tradicionalismo vasco fue reemplazado por el nacionalismo vasco fundamentalmente esa es mi opinión por las consecuencias de las derrotas de las guerras carlistas y luego evidentemente por la derrota de los nacionalistas en la guerra civil del 36 pero luego fundamentalmente el nacionalismo está siendo reemplazado por ETA en la elección electoral del 21 de abril no hay que ver si gana un escaño o dos más el mundo de ETA PNV o al revés no hay que hacer la suma de las izquierdas la noche del 21 si la suma de ETA Bildu si la suma con el PSOE y con Sumar da 38 es decir la mayoría el proyecto político de ETA va a ganar dejarán gobernar probablemente al PNV y al PSOE pero duran uno o dos años en el gobierno ETA tendrá que derribar al PNV porque porque es el sorpaso porque ya le está sustituyendo porque el PNV no da la batalla cultural porque ayer en el Parlamento Europeo votó con la izquierda votó con la izquierda en los temas del aborto se ha adaptado y entonces queda el proyecto de las nuevas generaciones las de Bildu las de ETA esencialmente son las que si tienen la suma necesaria 38 aunque gobiernan al día siguiente el PNV y el PSOE decapitarán al Partido Nacionalista Vasco porque es el único rival que ya le impide acceder al poder y la otra razón fundamental y tiene razón la mayoría de muchos Vascos se han ido del País Vasco pero es que no entendemos el proceso el proceso que ha vivido el País Vasco y España el proceso catalán el mismo es que en un momento determinado el socialismo español determina que ETA ya no es su adversario ni su enemigo es su aliado es la izquierda española en el País Vasco o la izquierda catalana en Cataluña entonces se produce no una metamorfosis de ETA ETA no cambia deja de matar pero no cambia es un proyecto el que produce la metamorfosis es el Partido Socialista y esencialmente hace que ETA no sea su adversario sino que ETA sea su aliado entonces es un proceso que lógicamente beneficia a ETA no solamente es el blanqueamiento de ETA es un proceso que beneficia abiertamente a ETA y esa es la razón la otra razón es decir hay una razón histórica de que se está pasando de en un sorpaso del nacionalismo a ETA es decir a una sociedad que deteste los principios o los fundamentos cristianos y por otro lado un proceso político que es letal para España y luego hay muchos errores que hemos cometido a lo largo de estos 40 años de democracia opciones políticas en España buenas tardes gracias por su conferencia y quería preguntarle porque para mí el problema que yo veo es que la constitución española está muy abierta porque nunca se acaban de dar transferencias a las a las comunidades llamadas históricas continuamente se le van dando nuevas competencias donde está el límite donde está el límite del Estado y donde empiezan las autonomías muchas gracias mire en mi opinión la constitución española con sus limitaciones y errores pero fue un instrumento en la buena dirección es decir todo el siglo XIX está plagado de constituciones de parte la constitución española del 78 después de lo que había significado la guerra civil española fue un intento de decir vamos a hacer una constitución de todos los problemas que hoy tenemos no están derivados de la constitución hay algún columnista importante que echa toda la culpa a la constitución del 78 yo no yo creo que se hizo con buena intención en la buena dirección sabiendo que estaba lleno de imperfecciones el problema ha sido una actitud en particular de la izquierda española que a partir de un momento determinado a partir del año 2004 lo que hace es producir en su seno una metamorfosis y hace que ETA sea su aliado y que Esquerra Republicana sea su aliado y que en el año 98 de la misma manera que el PNV pacta con ETA la ruptura de España en el año 2004 está pactando Esquerra Republicana con ETA la ruptura de Cataluña entonces esos pactos esos acuerdos esa radicalización metamorfosis de la izquierda española es la culpable de la situación a la que hoy vive no la constitución la constitución por propia naturaleza tenía que ser abierta lo que sucede es que cuando tú aprovechando esa constitución para que fuese de todos abierta si tú interpretas que en la constitución la amnistía cabe pues claro lo que estás es deformando la constitución si tú con la constitución dices que hay que ir a un estado confederal pues estás mal aplicando la constitución es como la ley electoral la ley electoral es mejorable sí pero el problema es la ley electoral no el problema son las actitudes políticas las voluntades políticas pasó lo mismo en la segunda república el partido socialista empezó siendo un partido democrático pero socialista y acabó en el frente popular después de la revolución del 34 y después de lo que sucedió en Cataluña y al final ese frente popular fue pues probablemente lo peor de la segunda república con la persecución de la fe bueno pues yo diría que todavía con más claridad la constitución del 78 es una constitución que yo elogio aunque sé que hay interpretaciones de la misma que conducen a esta situación pero lo que yo condeno son las actitudes que dentro de la constitución algunos han tomado para distorsionar todo lo que han podido la culpa no está en la constitución democrática del 78 no la culpa está en lo que han sido unas estrategias unas actitudes una vendetta una ruptura un deseo de de cambiar el signo de una guerra no yo algunas les digo que la izquierda en general suele suceder que la ruptura la vendetta el odio puede sobre la verdad y en la derecha la comodidad puede sobre la verdad para hablar mal de una y de otra la comodidad puede sobre la verdad en la derecha y la vendetta y la ruptura puede sobre la verdad en la izquierda eso no es el texto de la constitución son actitudes que lamentablemente se han impuesto en este caso más en la izquierda la derecha habrá cometido estupideces tonterías errores pero en mi opinión en mi opinión lo que estamos viviendo esencialmente es una metamorfosis de la izquierda española bueno pues vamos a finalizar ya la conferencia de don Jaime Mayor Areja dejamos una frase que tienen en la página de Neos que bueno lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada pues yo creo que con don Jaime Mayor Areja tenemos el ejemplo de un hombre bueno que ha dado su vida a la política y nos ha mostrado claramente como debemos perseguir el bien común aplausos aplausos ¡Gracias!